Clod of Arlequin ¿Qué tal? Soy Clod, del canal Clod of Arlequin, y te voy a contar una leyenda que sucede en los Estados Unidos, y se conoce como el túnel de los gritos. Se dice que cercana a las cataratas del Niáraga, se encuentra un pequeño túnel construido a principios del siglo XX, en el que según dicen, basta encender una cerilla para perturbar a las fuerzas sobrenaturales, las cuales se manifiestan a través de gritos y ráfagas de viento espontáneas. Por esta razón, los lugareños lo han bautizado como el túnel de los gritos. Este pasaje estrecho y oscuro se encuentra en Warner Road, bajo la vía del tren que une Toronto y Nueva York, y sin importar la hora del día, permanece cubierto por una niebla espesa que impide ver más allá de un paso. Cuenta la leyenda, que en su interior habita un espíritu, una presencia que acecha a todo aquel que entra, y cada vez que encienden una llama, el espectro se acerca para apagarla, con una brisa helada que cala hasta los huesos. Dicen que todo se originó hace más de un siglo, cuando hubo un incendio en una granja cercana, que ahí salió una niña envuelta en llamas que cayó muerta justo en medio del túnel. En versiones más actuales, se cuenta que la niña fue ultrajada y después quemada para que no identificara a sus atacantes. O peor aún, que fue su mismo padre quien le prendió fuego al enterarse que su madre se la llevaría a lejos, dejándolo solo. Cualquiera que sea la versión real, los elementos principales permanecen. La muerte de una niña que dejó maldito el lugar. Y el fuego, por esa razón las personas que entran afirman que el lugar tiene un ambiente muy negativo. Son muchos los curiosos que aprovechan la visita a las cataratas para hacer una parada en el túnel de los gritos, para hacer por sí mismos la prueba del fósforo. Y efectivamente, no hay llama que en su interior permanezca encendida, ya que ésta es inmediatamente apagada mientras escucha un grito. La leyenda cobró aún más fama cuando la gente del mundo del cine pudo comprobar su veracidad mientras utilizaban el túnel como escenario en una película de 1983, La Zona Muerta, basada en un relato de Stephen King, con Christopher Waters. Y si te gustó esta historia, compártela. Y si quieres ver más videos como este, te espero YouTube. Solamente búscame como Claude of Arlequin. Yo soy Claude. Nos veremos en los sueños. Nos veremos en el próximo video. Claude of Arlequin Aplausos Gracias.